¡Enemigos descendientes! ¡Me han dado! Como no es más utilizado este arma porque tiene un time to kill increíble Luego tiene un retroceso prácticamente nulo Tiene pues buen alcance y lo he dicho un buen time to kill Que yo creo que es de los mejores que he probado con tus fusiles de asalto Así que súper recomendable y como ya sabéis pues os voy a explicar En mi opinión los mejores accesorios para este arma Y nada, espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vamos a comenzar en Bokacha y bueno al ser un arma de Cold War Como ya sabéis la mejor opción es el silenciador Gru Para los fusiles de asalto ya que nos va a potenciar lo más importante Para los fusiles de asalto por un lado tenemos el control de retroceso Importante para que el arma se mueva lo menos posible Además nos viene genial porque es vertical que es el que tiene este arma Luego velocidad de las balas para que las balas tengan menos caída Y de esta manera cuando tengamos algún enemigo muy lejos o vaya volando Pues prácticamente donde pongamos la mira va y la bala Y el alcance en efectivo para que el arma mate de menos balas en distancias lejanas Por lo tanto mejoramos el time to kill Y con la combinación de esta pues hacemos que el arma se mueva menos Tenga más alcance en cuanto a la velocidad de las balas Y también pues que se mueva menos Y por supuesto el silenciador de sonido Continuamos con el acople Vamos a seguir mejorando el control de retroceso Ya que cuanto menos se mueva el arma va a ser más fácil pues matar a los enemigos Vamos a equipar las penas que nos va a dar ese control de retroceso Tanto vertical como horizontal Y de esta manera el arma va a ser un auténtico láser Que más la munición necesitamos pues el cargador más grande Ya que a los fusiles de asalto no nos importa la velocidad de movimiento O la velocidad de apuntado Así que equipamos el 60 y en este caso también nos viene bien la mejor velocidad de recarga Para si nos quedamos sin munición pues recargar lo más rápido posible Así que equipamos el rápido 60 proyectiles En cuanto a la mira vamos a utilizar en este caso la AX3 Pero bueno podéis equipar la que queráis En mi opinión es la más cómoda para los fusiles de asalto Ya que tiene pues una retícula y una mira muy buenas para las distancias lejanas Pero lo dicho podéis equipar la que queráis con la que más cómodos os sintáis Y por último vamos a meterle el cañón el último en las penas Que nos va a dar lo mismo que el silenciador Nos va a dar las ventajas más importantes Control de retroceso, alcance, velocidad de las balas Y en este caso también control de retroceso horizontal Así que nada gente pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para la FARC83 Como veis hemos metido el silenciador GRU y el cañón en el RPK Ambos para mejorar el alcance, la velocidad de las balas y el control de retroceso La mira por 3 pero podéis equipar la que queráis En el acople de las puñeduras penas para seguir mejorando el control de retroceso Tanto vertical como horizontal Y el cargador de 60 proyectiles Una clase sencilla pero súper eficaz Sobre todo pues para los fusiles de asalto De Cold War la mejor combinación de accesorios Para que el arma mate lo más fácil posible en esas distancias lejanas Así que nada gente pues como siempre espero que os haya gustado Espero que os haya servido Dejadme en comentarios cualquier cosa Un like si os ha gustado que os agradezco un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós